Ale, ale, olololola Los que son, son, y los que no pa' la cola Los que son, son, y los que no pa' la cola Pa' que tú te pones alante Si tú eres de los de atrás Pa' que tú te pones alante Si tú eres de los de atrás Ocupa tu puesto y no discutas más Ocupa tu puesto y no discutas más Los que son, son, y los que no pa' la cola Olo, lo, 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 la Sé que yo tengo tumbao' que no me puedo aguantar, mamita Arranca de aquí, minero, que tú estás colao' No te me pares al frente Vete lejos, guaranjuau No te me guilles de bravo Que tú eres, oye, del otro lao' Oye, presento Olo, lo, 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 la Cambia el tumbao' 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 Otro lao' Cambia el tumbao' Tu puesto ya está en la cola El frente ya está copao' Cambia el tumbao' Tú no tienes mucha salsa Te tienen arrinconao' Cambia el tumbao' Los de adelante corren mucho Y lo de atrás viene pegado Cambia el tumbao Controla Con la cabeza que tú tienes Yo creo que está hasta la onda Desgraciado Oh, lo, 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 la Cambia el tumbao Cambia el tumbao Cambia el tumbao Cambia el tumbao Controla Cambia el tumbao Ni me mira ni me hable Que yo sé que tú eres súper setao Cambia el tumbao Lo que me gusta es que la mami me haga mucho chiste colorao Cambia el tumbao Espero que cámbiame, cámbiame, cámbiame el tumbao Cambia el tumbao Que ese ritmo está gallego, mejor me voy controlao Cambia el tumbao Cambia el tumbao, cambia el tumbao Cambia el tumbao, controlao Cambia el tumbao Tu puesto ya está en la cola, la cola está asegurado думаю, naj porque el tumbao Ich-in-ti-da-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-lae-la